¿Qué tal amigos de XHEPL? Soy Maricruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para este miércoles 6 de mayo. Se espera cielo parcialmente nublado con ráfagas de viento de más de 45 km por hora, principalmente en los municipios de Guerrero, Cuauhtémoc y Chihuahua. Además, precipitaciones pluviales de dispersas a moderadas, especialmente en Ocampo, Bocoina y Huachochi. De aisladas hay dispersas principalmente en Madera, Cuauhtémoc y Chihuahua. Hoy en nuestra región se espera que tengamos un cielo mayormente soleado con una temperatura máxima de 27 y mínima de 14. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube XHEPL. Soy Maricruz Piñón, excelente miércoles, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.